Música Señoras y señores bienvenidos, usted se acaba de conectar con Utópico Visual con la información emitida desde la Universidad Santiago de Cali Y empecemos hablando de la política y sus conflictos El juzgado tercero penal de conocimiento de Bogotá le dio un plazo de 48 horas a Gustavo Petro para que se retrate de unas afirmaciones que hizo en contra del senador Álvaro Uribe en una entrevista realizada en la W Radio el pasado 24 de agosto En esta entrevista además de otras cosas, Gustavo Petro mencionó que el exmandatario debería de estar preso Y un nuevo proyecto de cambio radical está generando polémica en la arena colombiana La iniciativa que busca crear un ministerio de la familia contiene el artículo 4 que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos entre un hombre y una mujer Esto sin incluir a las distintas identidades sexuales, lo cual parece ser algo retrógrado Y me gustaría saber qué opina usted sobre este tema, así que opine aquí abajo en los comentarios ¿Asesinato a líderes sociales no es sistemático? Esto afirmó Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior Dice que esto no se debe a una causa en particular, ni un exterminio sistematizado por decirlo de alguna manera Un planteamiento que si bien no es nuevo, pues ya compartía el gobierno del anterior mandatario Juan Manuel Santos Y hasta aquí la noticia de hoy, gracias por conectarse con nosotros, informó Elkin Escobar